qué emoción ahora sí ahora sí se va a armar el rock and roll el segundo tomo del mítico dos chargers rt cambiamos se ve que va a estar sencillo el otro me estresó bastante la verdad me estresó bastante porque uno era el primero y otro traía pintura o sea el cofre que trae pintura se siente que lo vas a rayar tú ya te metes todas las de rápido y furioso las pelis o no las has visto todas conmigo yo creo que no viste la última la llanta y el volante pensé que era sólo la llanta el hijo del diablo desde no me acuerdo qué película van en un avión y saltan de los coches no hay otra no es donde sale si ya sale como en tres y creo que debe de salir en la que sigue como se despegaba esto así verdad santa madre así es el asunto correcto entonces ahora si sacamos todo esto creo que este va a estar más fácil y aparte ya como que te agarras más confianza tú ya llevas como 14 tomos de varias colecciones entonces pero esta es bien delicada esta es la única colección que dice que utilices esto igual a tal vez por sentido común que las otras también pero es las partes cromadas yo las siento súper delicadas de modo que lo armemos pongo antes primero el volante el volante no bueno pues esto está fácil este es esto se siente metal si este se siente metaloso está chido y este se ve que va a presión brazo a no va atornillado a mes también es metal pensé que era plástico más miedo esto negro porque siento que se puede rayar más que lo cromado aquí está aquí está es como que chido está esto está pequeñísimo esta cosa esos detalles son los que están bien padres lo bueno de carros a escala más grande por ejemplo de los hot wheels que son 1 a 64 es que en estos los detalles bien chido y la llanta creo que la llanta va a ser a pura presión no que chido se siente la llanta y de goma y la huella se ve genial pero ya lo ves o sea lo ve el tamaño aquí en la mano o sea ya imagínate el carro así esto es de fierro también yo pensé que era de plástico no manches está bien chido no manches no pero es una cosa de nada es que no dice es la válvula de aire o no yo no sé yo no sé por qué hablaste a ver en serio eso es para para qué sirve va a ser lo de aire en serio para que para simular la válvula de llenado de aire por eso digo que el detalle está cañón si mira es para el psss y luego la llanta la llanta va aquí y luego la otra tapa que es esta va aquí hace falta algo para poderle hacer presión ahí no necesita tornillos no pues si tres tornillos si verdad yo creo que poniéndole los tornillos a lo mejor ya iba en los tres verdad si presionas los tornillos no se barren o algo no no sé le estoy dando ahí me gusta siempre darle poco a poquito para no presionar y ya está miren ahora sí eso y luego sigue sigue la tapita esta aquí y luego la tapita esta si va a ser a presión verdad es que está muy difícil ahí con mis manos a ver que tienes que hacer tiene un pivotito ahí es un pivotito tal que es esto un palito con razón esta pieza es bien rompable si solo es una presión ahí está ahí quedó ahí quedó mira que chida la llanta no manches si es que esta si hasta como adorno con algo y ya está bien chida si y el volante creo que está más pesado el volante que la llanta en serio en cuestión de peso si ya esperamos el tercero yo creo que el tercero no me acuerdo que es pero creo que va a ser como tú dices a lo mejor algo aburrido mira aquí está el tercero ah bueno no no está tan aburrido ah no es lo del frente a lo mejor esto ya se va a poder fijar con con el no no creo ahora no con el capó no no creo pero está chido también el frente ah este si este si va a estar deluxe deluxe en nuestro próximo episodio de armando el mítico door charger rápido y troncoso que dijiste troncoso turboso ah turboso troncoso ah eso es lo de chabelo mueves troncoso ok patrocina nos mueves troncoso suscríbanse nos vemos suscríbanse bye bye bye